La Oficina de Gestión Social apertura un hogar de paso que le apuesta a mejorar la condición de vida de los niños vulnerados en condición de calle, mendicidad o cualquier tipo de maltrato. Esta estrategia y este hogar de paso que estamos aperturando aquí en el barrio Alfonso López será una oportunidad para sacar a esos niños de esas situaciones. Creo que han sido unas locaciones muy bien logradas. Hemos tenido el acompañamiento para la habilitación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Aquí vamos a recibir a los niños, los vamos a atender, les vamos a brindar primero que todo amor y les vamos a brindar las comidas, la manutención. Van a poder dormir acá, tenemos unos dormitorios espectaculares, bien climatizados, bien iluminados, tenemos buena comida para brindarles, buenos baños, buenas locaciones. Tenemos un personal profesional muy importante, psicóloga, tenemos nutricionista, tenemos todo un equipo experto en la atención a niños. Del equipo de atención hace parte el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía de Infancia, Personería Municipal, Migración Colombia, integrantes de la Mesa de Infancia, Secretaría Local de Salud y Secretaría de Gobierno Municipal. Este hogar de paso es una estrategia importante para brindarle condiciones sanas a aquellos niños que están siendo usados por adultos para despertar lástima y para estar en actividades de mendicidad. Nosotros no permitiremos más niños en los semáforos, no queremos niños explotados por adultos irresponsables. Recuerde, recuerde sociedad, que detrás de cada niño trabajando hay un adulto explotándolo. Luego de la apertura del hogar de paso, el alcalde y la primera gestora social, Lisbeth Rosado Humada, se reunieron con el equipo de protección que atenderá a los pequeños y los invitó a trabajar con calidez humana, paciencia, amor y respeto por los niños, manteniendo como bandera el don de servicio. Tiene una capacidad de 12 niños con sus edades hasta los 16 años y mientras estos niños se han restituido sus derechos, aquí le vamos a brindar no solamente el amor sino toda la atención integral que ellos van a necesitar para su recuperación.